que le miro está ahí eso no es nada poquito pero no andamos a tres de la otra vamos a ver si hay una gran diferencia o la otra vez no le puedo usar cuando estaba cocinando la otra no le hicieron la crema de dije yo le dije yo carne no yo dije carne carne y pasta y salsa alfredo le dije todavía pero todavía apoyó también y no hablar de una pasta alfredo ahí ya preparada la que se compra no ha visto mexicana una pasta alfredo de la que se compra prefabricada estamos mal eso es de ayer tenía que haberlo comprado ya sé con que pueden salvar un poco lo dulce con esto lo pueden salvar un poco lo dulce yo les digo si sí o no este como se llama para las alitas vaya búfalo es del que dan en el en el en el primer no sé la no sé el fresco de coco le pueden ah sí al fresco de coco con leche condensada queda bien rica para salvar la pasta de esta mujer pero si está rica camarón es que si está rica pero aquí es mejor pero es que eso le va a dar un toque y el chile es búfalo para las alitas está buena está buena como para 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 las alitas de yo se lo quito ve que le dije que era de prisma de la que dan en prisma de la que dan en prisma con un poquito de esto me le voy a dar un poquito de poquicito todavía mejor a la pasta a la carne bien 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 conce no la voy a arruinar me me preocupes conce que usted lo está haciendo vaya no porque chipea 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 chile 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 es búfalo si está rica yo le dije a don johnny don johnny mirenle el fuego como está se está pegando ah pues ya sé dónde voy a venir a trepar para cuando compre alitas ah pues sí ahora me voy a llevar un poquito si y por qué cree si no quiere que le quede reseca porque ustedes tienen miedo a que le quede reseca todavía le pueden echar un poquito más de pasta pero no de la que le echaron pónganle por lo menos natura o algo así porque si es natura va a quedar dulce la otra que pueden hacer es que las labias están haciendo un recaudo de tomate y salsa natural pídanle una taza y échansela aquí para que no quede muy seca para que no quede muy seca sí porque yo ahora te decía que podía quedar seca seca ya está empezando todos los trabajadores oh wow vamos a entretenerlas ahí a mí la tripa me chía porque tengo ¿sabe que le falta un poquito ahorita? ¿de sal? un poquito más de sal ¿sabe por qué? ¿por qué? porque la pasta como está simple eso tiene que darle un toquecito eso también porque ah pues échale sal Ale si le echas pero por todo dame échale dale 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 más Alexandra dígame ¿se veó pero está pasando la cuchara? claro claro así así vaya ahora revuelvelo ay Dios mío ojalá y no esté de buena no quiero comer de la pasta nunca me voy a revocar No creo que. Si queda buena, la hicimos entre los dos. Son 3, 4, 5. Al contrario, si queda buena, yo las ayudé. Le eché un toquecito final. Si no sirve, ahí a todos se cerran. A ver, ey. Las sillas las ponemos por fuera y por dentro. Miren, yo les voy a decir una cosa. Si estaba buena, Camarón se las arruinó. Sí, sí. Si queda mejor, es porque yo las arreglé. No, tampoco. Huele rico a la tarde. Sí, es que tiene razón con eso. Si le hubiera pedido un poquito de recaudo. El recaudo de la Gladi, eso no la va a arruinar. Le va a dar un sabacito. Ahorita que todavía está en el fuego. Yo le estaba comentando a la vez. Sí, repito. Le estaba comentando a la vez que la carne de allá, o sea, la que nos hicieron, tenía como un poquito de sopita. Y abajo venía la carne. Se tenía que dar un poquito de sopita. Ajá, yo te dije todavía. Pero ya le eché agua. Yo le eché agua. Mientras vos andabas por la tienda, yo le eché agua. Tranquila, nena. Ahora sí. Es que no sé. Es que no sé, pero... Dígame usted. ¿Le siente ya el saborcito rico? No, o sea... Vuela, que rápido, don Pei. Vuela. Es que era solo porque agarrara. Que rápido. Solo se adorara. Váyame, digana. Usted, que todo lo sabe, lo que no sabe, lo inventa. ¿Tú hay que pei? Sí, camarón. No tenga miedo, Ika. Si usted es mujer de campo. Sí, camarón. Quiero rica. Hoy sí, habando el toque, sí, o no. No, camarón. ¿Qué te está dando papá? No, se le está dejando también los dulces. Prueve, hermano, prueve, Armando. Prueve, sin miedo, hijo. Es carne, pero no le va a matar. Va, dale. Ya ve si usted puede comer carne, papá. Ajá, está bueno. Está bueno. Dele, pues, dele, pues. Trága, trága, trága. Ay, no le ve nada. Ay, mire cómo lo mira con amor. Ay, vaya eso, caballo. La misma cantidad, ¿no? Esa eres, solo la misma cantidad. Ahorita que sí le puedo contar o voy a llevarle una foto a traerle un vestido. O sea, ahí a ella. ¿Qué lo tiene listo? ¿La mamá solo a traerlo? ¿Puedo llevarla? Que la lleve Franklin mejor. Franklin no está haciendo nada. Franklin allá sacó un bicho de un cero del licuado. Vaya, entonces, pero hay varios haciendo eso. ¿Le quedó chino, don Pei? ¿Quedó chino, don Pei? ¿Quedó chino, don Pei? Sí, hermano, mire. Ven, a Franklin. Sí, a Franklin. ¡Vay, vay, vay, vay! ¡Eso, don Johnny! Ahí estamos, ahí estamos. No, ya con eso está bien. Ahora sí le va a dar un toquecito mucho mejor. Y ahora sí le vamos a quitar lo dulce que ustedes sentían que tenía. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Pasta colombiana bolonesa. Es colombiana, pero siguiendo un poco la receta de Emilce. Vaya, entonces, déjalo. Está temprano todavía. No, ve, que no voy a dar un toquecito. A Franklin. ¿A dónde está metido? No, porque está aquella allá. No, no, ve por allá. ¿Lo voy a amar? ¡Mmm! ¿A dónde está? Ya va quedando, ya va quedando. Vaya, pruébelo usted y me dice. ¿Qué es eso? Carne. Carne, pero bolonesa. Quiero probarlo, pero es que nunca me va a probar usted. ¿Cómo hará? Ya vio, ahí a mí de un solo como le calgo más. Porque ya la tenía yo. Sí, poquito. ¿Y de cocimiento? Sí, porque le acabo echar el recaudo ella. Ah, buenísimo. Ah, que ya mejoró un montonazo. Ya le he quitado, ya se le he quitado el dulce. Ya tiene más sabor, ya tiene más sal. Miren, la verdad, la verdad es que quedó buena. Pero si no me digas que vayan a ir diciendo que usted, mmm. Yo voy a decir que yo la hice. ¡Toma! Ah, ya me voy a decir que ustedes la hicieron, papá. Sí, sí. Ahora, pruébelo, Messi, ahora pruébelo. Pero si picara más no tuviera uno. Ya después debemos echar otro toquecito más. Lo que pasa es que los otros humanos no van a tocar. No, es que no pica, no pica. No, le digo que está rico, pero si fuera más picotito, así, como picantito. Como esa salsa acidita y rica. Aquí está Frank y me, aquí está Frank y me, aquí está Frank y me. ¿Y el cocimiento quién es ya? Yo creo que ya se puede ir. En lo que la pagan y se está ahí, creo que ya se va. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ah, sí, sí, sí. ¿Te echamos los dos habaneros y queda mejor todavía? Está bien, todavía me recuerdo. Es que me ha gustado que voy a probar. Como nosotros le hicimos, pa. Como nosotros le hicimos, pa. Por eso le ha gustado, pa. Como le dije a la mona y a la hueva. Ajá, ¿qué le dijo? Por primera vez la voy a felicitar por algo que les ha quedado rico. Sí. Ah, abuela. Pero a la beat. A ustedes dos. Ah. Ah. Y la mona, miren, la hueva me admira porque la hueva está haciendo el pavo junto con la mona y están haciendo un pastel también. Y nosotras que nos lo hemos echado toda la tarde con eso. Miren, pues. Y apartando ahí el lugar para ponerlo. No, pero es que tienen razón. Están sacando la pavo. ¿Han dicho algo de esto? Bueno, le hago un pavo. Sí. Es que es rico. Es que... El sabor dulce. ¿Qué le hizo? Ustedes dos días. Sí, así me he. Felicidades. Sí, gracias. Felicidades. Sí, gracias. Qué rápido está esta. Está chamoco ahí. Sí. Y es que como va cocido ya también. No va a ser cochado. Sí, sí, sí. Cuesta menos. ¿Y esto es para que la gente no se pase? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para que no haya cursos. Cabal, como ha quedado el pavo. Lo único que va a dar cursos, creo, es con el arroz de ese, la de ciclín. ¿Qué? No, no, no. Ahora me quedo. ¿Dónde está? Vamos a ver. Aquí quiero enseñar estas bichas que me dijeron que iba a quedar todo reseco y que no sé qué. Yo les dije que iba a quedar bien esponjadito. Y... ¿Dónde está, mire? Vaya, exacto. Como yo me lo imaginaba. Así, mire. Mojadito, ¿ves? Es que así, o sea, queda el arroz en leche para... Para mi gusto. Va a ser así con bastante leche. Ajá, exacto. Y para mi gusto, así es como tiene que estar el arroz en leche. Así, bien conservadito. El arroz infladito. Y aquí lo único que le falta, ¿sí? Lo único que le falta es ponerlo en la refri para que se enfríe. Así queda más bueno, así, heladito y todo. Por primera vez me dijo usted, te quedó bueno. Buena, chiquilín. Aquí está rico. Porque ni para mi receta lo hice bien, cabrón. Arre. Lo vamos a poner en congelar. Este ya, ya. Pruébalo. ¿Qué te parece, Chua? ¿Qué te parece? Está bien. Está bueno, ¿eh? El lechor, el ingrediente está ya. No, no, diferente. Al estilo. Este se llama arroz de leche, estilo chiclín se llama. Sí, porque yo le eché de todo. Yo le eché de todo. Hasta huevo le eché. Y es milagro que sacaron esa maquinita para usarla. ¿Desde cuándo no se usaba? De aquí es la trajeron, ¿eh? Sí, la aquí lo he hecho. Que compramos y que se funcione el primer día, ¿eh? ¿De tú? Sí, dejo de funcione el primer día. ¿Qué está haciendo? Es que hicimos una masa y la... ¿Qué pasó? Ah, para la pizza, ¿para qué? Ajá, para la pizza, ¿para qué? Ajá, para la pizza, ¿para qué? Para la pizza, ¿para mí? ¿Y eso qué es? Pero me llega que usen las cosas que hay aquí, fíjense, ¿no? Que estén solo guardadas. Es lo malo de la sirena, como la sirena no sabe hacer así como recetas sofisticadas, no usa estas cosas. Yo por eso me gusta usar la moto, porque no me gusta que quede ahí en el olvido, la moto roja. Ajá, se nota. Para cada cumpleaños puede hacer que la hueva no se nota a ti. Ah, sí, la hueva. ¿Paste, pastel, pastel, pastel? Sí, pasé en el mayo, pasé en la paciencia. No le creo. ¿Quién? No le creo. La hueva. A prueba el turo, ¿cómo es? Y no, ahí está tu ropa. ¿A dónde? A prueba. A prueba, dice. Este es tu ropa. Ah, chico, ¿qué harina lo que tenía ahí? No. La hueva, pastelera vieja. La pastelera vieja. Ah, ese es crema chanchillí, como se llame. De la que venden y ya hecha. No, ahí ya estaban haciendo. Hueva, ¿y usted cuando aprendió a hacer esas cosas? Ajá. No me acuerdo, no me dije que con Armando aprendió a matir. Ya puede, puedo echar maíz. Hola, un robo, un robo, un robo, un robo, otro robo. Sí, sí, sí. ¿Es para? No, sí, porque ¿qué otra manera? Qué rico le quiero a esa humedad. Ya, oíso. ¿Puedo lambera esta cosa? ¿Puedo lambera esta cosa? ¿Puedo lambera toda? ¿En la gelada de papas? ¿Cuál es usted? Pero de qué tipo de...